El tiempo pasa lento y yo estoy rápida El tiempo pasa lento y yo estoy rápida Yo lo que estoy en otra Tiro un live por el bloque de San Catán No me llaman más, ven contigo, no voy a rapar El tiempo pasa lento y yo estoy rápida Yo lo que no chuca y ningún tigre me frena Le doy vida a los cueros, rapo a mujer y ajena Ruling por la noche, se gueta por que pueda Bajo por el punto y la capeo por la escena Every little thing that you say I'll do I'm hung up, I'm hung up on you Waiting for your call, baby, night and day I'm fed up, I'm tired of waiting on you I'm hung up, yo lo que estoy en otra I'm hung up, yo lo que estoy en otra El tiempo pasa lento y yo estoy rápida El tiempo pasa lento y yo estoy rápida Puedo beam, puedo algo Lento y yo estoy rápida Lento y yo estoy rápida Lentamente está bien El tiempo pasa lento y el corazón La embarazoapan El tiempo pasaThat边 El tiempo pasa lento y elلام He mufo en la beguja Yeah, yo lo que estoy en otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!